No me tengo que marchar aunque no quiera la vida se ha burlado y de los dos caminos separados nos entrega después de habernos dado tanto amor tendría que inventar palabras nuevas y así explicarle al mundo que un dolor y un nudo en la garganta no me dejan decir que no te olvidaré ni adiós la hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos y no nos dimos cuenta que para el tiempo amor y que las horas vuelan te buscaré de noche en las estrellas y al alba en el primer rayo de sol yo buscaré yo buscaré de veras de cada puerta tu imagen y el sonido de tu voz la hora del adiós la hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta y no nos dimos cuenta y no nos dimos cuenta que no hay ningún reloj que para el tiempo amor y que las horas suena la hora del adiós llegó para los dos y no nos dimos cuenta que no hay ningún reloj que para el tiempo amor y que las horas vuelan las horas se han esperado y que las horas las horas luego las horas se descanse y que las horas el día Gracias por ver el video.